La madrugada del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio luz verde a lo que bautizó como una Operación Militar Especial, eufemismo para guerra o invasión de Ucrania bajo la excusa de desnazificar el país. El mundo entero observó atónito como cientos de carros de combates cruzaban la frontera de Bielorrusia con dirección a Kiev. Atsin, una joven de 23 años, originaria de Tijuana, Baja California, México, logró obtener una beca con la que puede vivir y estudiar en Rusia, lugar que actualmente se encuentra en guerra. La joven relató para Periódico Frontera cómo ha vivido este conflicto. Mi nombre es Atsin Constantino, bueno, Atsin Fernanda Constantino Gómez. Actualmente soy estudiante de maestría en la Universidad Estatal de Samara, y bueno, vivo en Rusia, en la ciudad de Samara, y tengo 23 años y soy de Tijuana. Yo estuve en la Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas en Tijuana, entré a la parte de electrónica, y ya estando ahí fue que dije, bueno, ingeniero espacial es a lo que yo me quiero dedicar, y así fue. Pues la verdad es que ahorita con lo que se está viviendo respecto a Rusia, sí ha sido algo bastante complicado. Digo, el año, cuando yo estaba aplicando a lo de la beca, fue que sucedió todos estos conflictos que se sabe que están pasando. Y fue muy difícil el decidir si aceptar o rechazar la beca, sin embargo, pues tengo mucho el apoyo de mis papás, principalmente, y también de otras personas o conocidos, mis maestros o, bueno, gente que se dedica a este sector. Y muchos me dijeron como, bueno, inténtalo, es una buena oportunidad. A lo mejor no es tan malo como aparece de este lado de nuestras noticias. Y sí, así ha sido, la verdad es que yo vivo muy tranquila aquí, es un país muy seguro, no he tenido ningún conflicto ni ningún susto, por así decirlo. Todo va muy bien aquí. Y pues la verdad es que Rusia es un país bastante fuerte en este sector, en este sector educativo, en lo que es la parte de lo espacial. Tienen muchos conocimientos y son muy abiertos a darte información. Yo como extranjera, al menos lo que noto aquí en Rusia, es que no hay realmente una censura, al menos dentro del país. Me imagino, la información cuando sale, sale muy distorsionada. Me ha tocado mucho recibir mensajes de amigos o familiares cuando voy despertando, de que Atzin estás bien, qué está pasando. Y realmente aquí no está pasando la noticia como llega a México, ¿no? No digo que no pase nada, digo claramente se está viviendo una situación fuera de Rusia, porque pues la situación no está aquí, es directamente en Ucrania. Pero bueno, con lo que respecta a seguridad, creo que estoy bastante bien. Hay algunas cosas que son un poco diferentes ahora. Digo, a mí me ha tocado vivir cosas así desde que llegué. Por ejemplo, el cambio de dinero, yo no puedo utilizar Visa o Mastercard, tengo que hacerlo, tengo que cambiar mi dinero a través de Binance, de criptomoneda, y hacer algunos tipos de cosas extras para poder obtener rublos. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay redes sociales como Instagram o Facebook que decidieron dejar de funcionar aquí. Atzin hoy comparte su experiencia desde la perspectiva de una estudiante mexicana viviendo en Rusia. Ante esto, pide también a sus compatriotas que no dejen pasar oportunidades. Bueno, la verdad, me pone muy feliz tener esta oportunidad. Creo que, como bien se dijo, es algo a veces un poco complicado, porque hay muchos factores que determinan estas situaciones. Me siento muy feliz y muy contenta, la verdad, de tener el apoyo de mis papás principalmente, que son los que siempre se han encargado de poder apoyarme y dejarme participar en todos estos eventos. También me siento muy feliz, la verdad, con mi educación en UABC. Creo que UABC es una institución bastante buena, que me ha dado las herramientas como para poder llegar hasta acá. Entonces, pues, la verdad, me siento muy feliz por ambos. Y también me siento muy feliz porque, pues, yo no nací en Tijuana, sin embargo, crecí ahí toda mi vida, desde que estoy niña. Entonces, pues, no sé, siento un amor y una identidad muy grande. O sea, me identifico mucho con la ciudad, entonces, me da mucho orgullo saber que, pues, estoy acá representando a mi ciudad. Claro, yo recomiendo ampliamente que los estudiantes se atrevan a participar en estas becas. La verdad es que a veces es muy tedioso los procesos de intercambios, de becas, son muchos papeles, mucha documentación. Es muy estresante a veces el cumplir con las fechas límites de las entregas. Sin embargo, creo que, pues, no se pierde nada con intentarlo. Y hay más beneficios que contras, ¿no? O sea, siempre puede, siempre existe la posibilidad de que al aplicar, pues, uno, uno sea seleccionado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que apliquen ya sea para Rusia, para Alemania, para cualquier parte, o para cualquier, para cualquier beca que a ellos les interese. No sé si haya muchos estudiantes, o a lo mejor jóvenes que tengan como el interés de saber más respecto a la carrera o las maestrías. Entonces, yo podría darles mi Instagram. Estoy en Instagram como atzinconstantino, a-t-z-i-n-constantino. Podría hablar con cualquier persona que tenga, no sé, alguna duda, alguna inquietud, que le gustaría saber más sobre la situación en Rusia. A pesar de lo que se está viviendo, pues, yo llegué el año pasado y este año sé que vienen más mexicanos. No a Samara como tal, pero sí a otras partes como Moscú o San Petersburgo. Entonces, bueno, cualquier duda la puedo contestar con mucho gusto. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Leonardo González para El Imparcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!